Hola amigos del whisky, bienvenidos a Whisky Life, tu canal de whisky. En esta ocasión vamos a hablar sobre los whiskys viejos, antiguos, vintage, retros. ¿Eran mejores o eran peores? Esa es la pregunta que por lo general siempre me hacen o que siempre nos hacemos. Y la respuesta es sí y no. Pero antes de eso tenemos que aclarar unas cuantas cositas. Primero hay que saber diferenciar de lo que es retro, lo que es vintage y lo que es antiguo. Para empezar lo que es retro es algo totalmente moderno, hecho a la antigua, una especie de homenaje, una especie de reversión. En cuanto a lo que es vintage es algo completamente original con al menos 20 años de antigüedad. Eso quiere decir que de 20 años hasta los 100 años vamos a tener algo totalmente vintage. En cuanto a lo que sería antiguo es más de 100 años. Algo bastante complicado de encontrarlo en botellas de whisky, pero también se puede aplicar al tema. Ahora vamos a ver otras diferencias en las cuales nos puede ayudar para poder diferenciar las botellas viejas, antiguas, vintage y demás. El whisky añeja en barrica y no en botella. Eso que quiere decir, si bien ya lo hemos explicado un montón de veces, añeja en barrica solamente sobre el lapso de la maduración, no en el embotellado. Eso quiere decir que si un whisky tiene 12 años, va a tener 12 años toda la vida. Así sea que se guarde en botella durante 30 o 40 años, el whisky va a seguir teniendo 12 años. Así que eso también es un factor importante para entender que a veces nosotros podemos encontrar botellas vintage de 40 o 50 años. Estos pájaros, hijo de... Así que eso también está bueno para entender de que por más que tengamos una botella guardada a 30 o 40 años, no va a avanzar en el tiempo. Se va a quedar ahí. Entonces, el whisky, como dije en un principio, añeja en barrica y no en botella. En botella no avanza. Por ende, si tenemos un whisky de 5, de 10, de 12 años, vamos a tener ese mismo whisky, tenga 30, 50, 60, 80 años de guardado. Yo sé que esto es muy reiterativo, pero es necesario que se entienda. Porque hay muchas veces que por más que uno repita las cosas, a veces no se comprende del todo bien. Termino con la barrica y la botella y seguimos. Otro punto a tener en cuenta a la hora de probar un whisky vintage es el cuidado que haya tenido el whisky. Eso quiere decir si estuvo guardado correctamente, oscuro, lejos del sol, lejos de la humedad, en un lugar seco. Y, sobre todo, si han mojado el corcho de vez en cuando. Eso es un factor que, por lo general, siempre va a pasar. Y es que cuando descorchemos el whisky, nos vamos a quedar con el corcho en la mano. Se va a partir, se va a desgranar. Ahí hay otra serie de pasos de los cuidados en que los podríamos filtrar con algún filtro del café o algún filtro específico. Pero bueno, eso es algo más específico que quizás lo podemos dejar para otro video. A la hora de probar whisky vintage es muy importante el cuidado que haya tenido. Si no sabemos qué cuidado tuvo... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Obviamente, lo que vamos a tratar de hacer es ver las condiciones en que está la botella. Y eso nos va a comunicar un poco qué cuidados ha tenido el whisky. Pero, como digo siempre, es una lotería comprar un whisky viejo hoy por hoy. Ya que no se sabe si estuvo cuidado como se debe o no. A no ser que sea para el coleccionismo. Bueno, otro punto para reconocer bien lo que es un whisky vintage, un whisky antiguo, un whisky retro, como le quieran llamar. Más allá de que explicamos al principio las diferencias. Son las etiquetas. Las etiquetas cambian constantemente, como podrán saber. Como habrán visto seguramente a la hora de comprar whisky. Pero, tienen que saber que cada vez que cambia la etiqueta, el producto cambia. Y esto va de la mano con, al mismo tiempo, valga la redundancia, el paso del tiempo. Una etiqueta del 2000 no va a ser la misma que el 2024. Y el whisky tampoco va a ser el mismo. Por más que se declare exactamente lo mismo. Algo cambió. O cambió la materia prima. O cambió el método de maduración. O cambiaron el perfil que le quisieron dar al whisky. Lamentablemente, aunque te digan que no. Cuando cambia la etiqueta, cambia el whisky. Por ejemplo, nosotros teníamos un Grants con etiqueta roja. Más tirando a gordo. Que estaba bastante bien. Estaba muy bueno. Ahora sacaron el triple cast. Y para mí, bajó la calidad. O sea, es una opinión personal, ¿no? Pero, creo que van a coincidir en que es bastante diferente. Y al mismo tiempo, también declara otra cosa. Entonces, que digan que el Grants de etiqueta roja de ahora es el mismo de antes. No es el mismo de antes. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Pero, hay que tener en claro que, más allá de que sea una opinión personal. Cuando cambia la etiqueta, cambia el whisky. El whisky viejo no es sinónimo de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que, por más que salga una fortuna en dólares. O que sea demasiado caro para nuestro bolsillo. No quiere decir que ese whisky va a ser precisamente rico. Lo que quiere decir es que es muy caro por su rareza. Y por su descontinuación. Entonces, acá es donde nos paramos y decimos. ¿Vale la pena comprarlo? ¿Vale gastar tanta plata por un whisky vintage? Eso está en cada uno. ¿Por qué? Porque tenés dos mercados. Tenés el mercado del coleccionismo y el mercado del consumo. Si vos tenés el consumo, obviamente, vas a tratar de adquirir algo. Mirá, siempre tenés a un p***tudo hablando de p***tudo. Es el mercado del coleccionismo y el mercado del consumo. A la hora del mercado del consumo, vos vas a tratar de adquirir algo al mejor precio. Porque te lo vas a tomar. Eso quiere decir que ese dinero se va a fumar. En cambio, en el mercado del coleccionismo, es algo que va a perdurar. Por ende, también tiene otras reglas. La botella tiene que estar impecable. Las etiquetas no tienen que estar manchadas. El whisky no tiene que estar excesivamente evaporado. Porque con el tiempo se puede llegar a evaporar un poco. Aclaración. Si bien la evaporación en el mundo del whisky y del coleccionismo es completamente normal. Una evaporación extrema derivaría a la baja de su precio. Entonces, son dos precios totalmente diferentes. Pero, como digo siempre, si va a ser para el consumo, es una lotería. Por ende, yo no trataría de pagar mucho por una botella vieja. Otro viejo... Yo no puedo creer la cantidad. Lo del pibe te la puedo llegar a entender. Pero este viejo... Con el viejo pelado... Bueno, para concluir el tema. Porque la gente realmente por esta calle está muy graciosa. A la hora de elegir un whisky vintage hay que tener todos estos factores. Hay que tener un conocimiento amplio de lo que serían las etiquetas que tuvieron antes. Y las etiquetas actuales. Y hay que entender que si nosotros pagamos un precio bastante alto, el doble, o quizás el mismo, o quizás el triple, por una botella que quizás la podemos encontrar actual a un whisky de 30, 40 años atrás, tenemos que entender que quizás el whisky no va a ser exquisito. No va a ser una cosa de locos. ¿Por qué? Porque no va a dejar de ser un whisky de 5, 6, 12, 30 años lo que compremos. Así que ese sería un punto bastante importante. Y casi el final. Pero falta mi opinión. Así que ahora vamos directamente a eso. Bueno, y llegamos al final del video y todavía no respondí la pregunta si los whisky de antes eran mejores o peores. Eso es muy subjetivo. Y yo les dije que sí y no. ¿Por qué sí y no? Bueno, porque a la hora de analizar los whisky, nosotros nos vamos a encontrar con muchos blends. Y hay que ubicarse en la historia. Por eso nosotros vamos a encontrar muchos blends acá en Argentina. Más que nada porque también llegaron blends, no llegaban tantos single molds. Entonces, la pregunta, ¿los whisky de antes eran mejores o peores? Vuelvo a lo mismo. Algunas destilerías tenían whisky que estaban muy buenos y que no se pueden reproducir en la actualidad. Y hay algunas que fueron mejorando con el tiempo. Porque al mismo tiempo el paso del tiempo, otra vez, valga la redundancia, nos ha dado más experiencia con la madera. Más experiencia en la hora de la producción. Más experiencia en cuándo sacar el whisky. Entonces, eso también hay que ponerlo en la balanza. No solamente en que antes se hacían las cosas mejor, más tranquilos y demás. Obviamente, en un blend, quizás antes, que no había tanta demanda, se podía utilizar mucha más malta en la mezcla que la que se utiliza hoy en día. Que se utiliza mucho más whisky de grano. Y en un single malt, quizás se podían hacer las cosas un poquito más a la antigua, más artesanal. En vez de hacerlo tan industrialmente. Pero bueno, dependiendo la destilería y dependiendo la marca, vamos a encontrar whisky que son realmente mucho mejores que antes. Y vamos a encontrar whisky que son muchos mejores en la actualidad que antes. Y sí, sí, no, no, no escuchaste mal. Dije dos veces lo mismo. Lo que quise decir fue que vamos a encontrar whisky de antes que eran mejores que los de ahora. Y whisky de ahora, que eran mejores que antes. Pero bueno, de algún modo siempre me las arreglo para enroscar todo. Espero que sepan entender. Así que bueno amigos de whisky, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido, como digo siempre. Y bueno, ya saben, suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita, síganme en Instagram. Y yo sé que estuvo perdido bastante tiempo, unos dos, tres meses aproximadamente. Pero bueno, hay a veces que hay que desconectar un poco para volver a ingresar nuevamente con todo. Así que no tengo más palabras para decir. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.